Kazm cae en una situación difícil en el nuevo episodio 19 de Nixend. At the End of the Night se transmitirá por estar el martes, 7 de marzo con su nuevo episodio. Adaptada de la novela del mismo nombre de Peride Celal, al final de la noche trata sobre el viaje de Macide para encontrarse a sí misma, probada con amor, y entrar en un mundo que nunca antes había visto. La temática del nuevo episodio de la serie, que se proyectará el martes, 7 de marzo, es la siguiente, Kazm se sorprende cuando Macide decide trabajar con el equipo de Nehat. Aunque Kazm está muy enojado con el desafío de Macide, mantendrá su autocontrol y continuará trabajando con Nehat y Macide. Sin embargo, hay otra persona que no está conforme con esta situación, Nazli. Sin embargo, será Macide quien salve a Kazm en su difícil situación. Producida por TMC Filmico y coproducida por Alim Yapm, el magnífico reparto de Naita Tukunda incluye los siguientes nombres, Nesliana Taguldoulu, Kadir Doulu, Sarplebendoulu, Zualolkai, Tuva Unsal, Ozge Ozder, Bertanaslani, Vestemsu Ozdemir, Ebruaikak, Senkanguleriuz, Aleina Ozgezen, Abdulkerimlan. Si bien Bar Erzettin es el director de The End of the Night, el guión de la serie, cuyo diseño de proyecto está a cargo de Basar Basaran y Emra Ozdur, está escrito por Seda Akrabunduk, Aysun Erdogan, Ezhjiozkan y Redife Cerener. Al final de la noche con su historia de amor de cuento de hadas está en estar todos los martes. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.